Amigas y amigos, pido la palabra desde esta tribuna informativa para decirles que febrero es el mes del amor y la amistad. El amor, la vitamina que mueve al universo, el sentimiento que hace que los seres humanos conquisten la gloria y también los más atroces sufrimientos del infierno. Esta es la historia de un poeta de 24 años, su nombre Manuel Acuña, que estaba en la cúspide de su gloria. La palabra era su enamorada y con ella ganaba aplausos, admiración, amistades, lo mejor de lo mejor de aquellos años. Solo que hubo un caso adverso en su vida, el rechazo de su musa, de Rosario de la Peña. Y esto, según comentan los medios de aquella época, en los periódicos en los cuales se acusaba, se responsabilizaba a Rosario de la Peña, que este joven poeta de 24 años hubiera tomado cianuro y acabado con su vida. En la casa de Rosario de la Peña se realizaban noches bohemias, tertulias. Ahí se reunía lo más granado de la intelectualidad de aquellos años. Ahí también le declamaban sus versos, sus admiradores. El negromante Ignacio Ramírez, el poeta cubano José Martí, Manuel M. Flores y entre ellos Manuel Acuña, que le escribió el poema que lleva por título Nocturno a Rosario. Pues bien, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, que ya no puedo tanto. Y al grito con que imploro, te imploro y te hablo en nombre de mi última ilusión. Yo quiero que tú sepas que ya hace muchos días estoy enfermo y pálido de tanto no dormir, que ya se han muerto todas las esperanzas mías, que están mis noches negras, tan negras y sombrías que ya no sé ni dónde se alza el porvenir. Así de esta manera le escribía Manuel Acuña a su idolatrada Rosario de la Peña. El rechazo de ella, se dice, provocó que el joven poeta acabara con su propia vida. Amigas y amigos, la frase del día a reflexionar. Todo aquel que le cante al amor y a la belleza, aunque esté en el corazón del desierto, siempre habrá alguien que lo admire y lo aplauda. Soy de ustedes, atento y seguro servidor, Raúl Maldonado Mendoza. ¡Viva la palabra libre!